Noticieros Teleurban En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 62 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gas. Durante la noche no se observó incandescencia sobre el cráter. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. El Departamento de Defensa de Estados Unidos asignará para la construcción del muro en la frontera con México 1.500 millones de dólares destinados para otros programas, como el de misiles balísticos intercontinentales y aviones del sistema de alerta temprana y control aerotransportado, informa The Washington Post, citando un documento del Pentágono al que obtuvo acceso. Estatales y municipales, el primer eslabón de la cadena para prevenir delitos del fuero común, no aprobaron las pruebas de control de confianza, de acuerdo con las cifras al mes de marzo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, el organismo prepara el nuevo modelo nacional de policía, que será presentado en los próximos meses para mejorar la calidad de los más de 300.000 agentes estatales y municipales. Aunque Morena ganó la elección presidencial con el PT y PES como aliados, Jed Kulpolewski consideró que solo su partido representa a AMLO y a la 4T. Por medio de un video en redes sociales junto a candidatos a diputados locales en Tamaulipas, arremetió contra los partidos que buscan colgarse de las propuestas del gobierno federal. Con un monto por 6.100 millones de pesos, la Secretaría de Salud pondrá en marcha el programa de salud social y medicamentos gratuitos, el cual se enfocará en las zonas de alta y muy alta marginación en el país. Además, tendrá como objetivo lograr que la atención se otorgue por médicos titulados, apoyados por pasantes o estudiantes de medicina, anunció su comisionada nacional de Protección Social en Salud, Ivonne Cisneros Luján. Noticieros Teleurban